El concurso Bios Mel Sousa es presentado por Pet2Go Elegance Professional En muchos países, el cáncer es la segunda causa de muerte en niños mayores de un año, superada solo por los accidentes. Por lo general, en el cáncer infantil no existe la prevención primaria, ni detección mediante cribado. Afortunadamente, en los últimos años se han registrado avances muy importantes en el tratamiento contra el cáncer infantil, aunque sus tratamientos son costosos. Muchos pacientes son de bajos recursos para costear todos los gastos. Muchas fundaciones realizan un seguimiento mensual a las familias, brindando apoyo emocional individual y grupal, apoyo social y educación en adherencia al tratamiento. Hoy nuestras concursantes regalarán una sonrisa a un grupo de niñas diagnosticadas con cáncer que sueñan con ser reinas de belleza. Hoy tenemos una actividad muy especial, compartiremos con pacientes oncológicos y me siento muy emocionada porque siempre he querido que llegue este tipo de actividad, este tipo de labor social y creo que todas las compañeras estamos muy emocionadas de poder estar aquí y poder compartirlo. Nos preparamos para recibir lo más hermoso que existe en todo el universo. Hola, mi nombre es Janeth Fernández, representante de la Fundación Juvia de Sonrisas. Hoy nos encontramos acá para cumplir sueños. Toda niña merece sonreír, merece vivir, merece ser feliz. Y este certamen llamado Mis Sueños Realidad, donde participan niñas con cáncer, su objetivo es darle la oportunidad de pasar días maravillosos. Bueno, les quiero contar que el día de hoy ha sido muy especial ya que compartimos con cada una de estas niñas hermosas y les recordamos que cada una son unas reinas hermosas. De verdad que me siento muy feliz, un día muy gratificante para mí. ¡Muestra de la futura! ¡Eso! Me puede gustar, a veces como el canto parece aburrida, puedo cantar un poquito. ¿Y cantas? Cántame un poquito más. Tutu, nadie como Tutu, no hay un sustituto. Pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, hoy te acurrucu. No hay nadie como Tutu, porque no hay nadie como Tutu. ¡Ay, qué bella! Me encantó. Yo me siento muy bien. Yo estoy feliz porque vine para acá, porque yo quiero ver a la princesa, cómo está de bonita. Y yo le doy un buen aplauso a ella. Sí, está tan bella, que está pritada. Este es un día diferente para ella, muy agradecido con ustedes. Y me gustaría de verdad que apoyaran a todos los niños. O sea, nada más no a ellos, pues los que quedaron por fuera, también que puedan brindarle su mano a mi y darle un momento diferente. Gracias a las fundaciones que nos brindan su apoyo, su mano amiga, que le dan un día diferente a nuestros niños. Pues yo le dije a ella de que íbamos a venir al evento, ella estaba muy contenta, en verdad, demasiado contenta. Y bueno, ahorita la felicidad es algo incomparable que tiene ella, pues que le agradecía, como ella dice, todos los días a las fundaciones y a ustedes primeramente a Dios y después a ustedes que nos están brindando su mano amiga, pues para darle un momento diferente a nuestros niños. Estamos en actividad con las niñas, les acabamos de dar regalos y ya están súper emocionadas, pero más emocionada estoy yo cuando le vi la cara que le entré de regalo. Y ya quedaron como que, ¿qué? Bueno, a la que le di mis regalos, le di dos muñecas y ella me dice, bueno, una eres tú y la otra soy yo. Comenzamos a jugar y ya están súper emocionadas, de verdad que esto ha sido una experiencia demasiado bonita. Es mi primera experiencia. Cuando llegaron me sentí muy emotiva porque son niñas de tres, son niñas de 16 años y me sentía muy emotiva, pero ahorita estoy súper feliz con todo lo que está pasando. Nuestra fundación Lluvia de Sonrisas es dedicada a llevarles un día diferente a estas niñas, no solamente a las niñas, sino a sus padres, representantes, familiares. Después de tantos momentos que a veces no son tan gratos, lo viven día a día, nosotros tratamos de que ese día en este certamen sea diferente para ellos y puedan disfrutar ese día tan importante. Además de eso, invitamos pues obviamente a esas personas que creen que están solos, que nos escriban, que estamos acá para ustedes y poder de alguna manera aportar un granito de arena para ustedes. Hoy para ellas ha sido obviamente un día distinto, donde participaron con las reinas de bellezas, ellas se sienten felices porque además es sentirse una más de ellas, sentirse hermosas, sentirse mises reinas, que puedan desfilar, que puedan ese día vivir un sueño que para ellas, verlas a ellas acá es sentirse una más. Gracias por ver el video. Estamos acá en la actividad, de verdad que ha sido maravilloso ver llegar a cada una de las niñas con esa sonrisa espectacular, con ese angelito que tienen en ellas, a pesar de todas las adversidades que ellas enfrentan. Nos encantó aplaudirlas al momento de llegar, el pasillo que creamos para que ellas pasaran, recibirlas con un hermoso abrazo en el desayuno, que estaban muy contentas de esas ricas arepitas, de ese huevito que se iban a comer, las frutas que las niñas se las comían con una alegría, que era placentero verlas disfrutar este rico desayuno y luego compartir con ellas, con los juguetes que recibieron, con los detalles que les estamos dando y de verdad que es muy gratificante verlas sonreír y pasar un rato agradable. Bueno, realmente me pareció una actividad increíble, espectacular ver la emoción de las niñas porque están participando justamente en un concurso de belleza, ver que chicas que realmente estamos participando en un concurso nacional, vinimos a pasar un rato distinto con ellas, a darles obsequios, más allá de verlo como una labor social, nosotros también lo disfrutamos mucho y aprendimos mucho desde cada una de estas niñas, entonces me parece igual de importante este tipo de actividades en los concursos de belleza de este nivel. Quiero decir que hoy la pasamos demasiado bonito, hicimos todo, me maquillaron, me regalaron muchas cosas y tuvimos un día diferente compartiendo con las chicas aquí presentes y mis compañeras y quiero que se vuelva a repetir. Hola, de verdad que qué lástima que no pudiste ir a la actividad que tuvimos hoy de labor social, fue demasiado chévere, te voy a mostrar unos videos. Ay, sabre, me hubiese encantado ir, pero tuve el cambio de look y tú sabes cómo es un mes. No, 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 pero mira, te voy a mostrar para que veas más o menos la actividad. Esta fue la niña que me tocó a mí y les dimos regalos, mira que ellas estaban jugando, desayunaron súper rico, de verdad nos recibieron súper bien. Ay, mira qué bellas y qué agazajo recibieron ustedes. Sí, demasiado. Mira acá, le tocó Mérida, cuando le entregaron las bandas le tocó Mérida y yo, ay, mira casualmente. Fue súper lindo. Me hubiese encantado formar parte de eso. De verdad que sí, fue maravilloso. Pero yo creo que deberíamos organizar algo acá en el hotel, que nosotras podamos recibir a las niñas de la misma manera que ellas nos recibieron, darles clases, pero eso sería una excelente idea. Sí, gracias. Vamos a hacer una gira. Llama a la chica. Venga a la chica. Venga, déjame, 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 déjame. Ya va, espérate. Hola chicas, les voy a escribir por acá porque necesito ya que vengan un momentito de habitación porque Oli y yo estábamos pensando hacer una actividad súper linda como la de hoy de labor social. Pero es en secreto. Silencio, 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 pasen con silencio. Es que tenemos una idea espectacular, pero sienten que sí en ese momento. ¿Qué tal? Que nadie puede... Ah, pues. Nadie puede saber. ¿Qué pasó? No me van a despejar la mano. ¿Qué pasó? Ajá, chicas. Yo le estaba contando a Oriana ahorita la actividad que tuvimos acá en la casa de la labor social con las niñas. Yo le decía que bueno, que nos recibieron súper bien porque tuvimos una actividad que de verdad nos llenó el corazón, que tuvimos la posibilidad de compartir con estas netas que pasan por momentos realmente complicados y que le sacamos una sonrisa y ellas a nosotras también. Entonces, le estaba mostrando los videos a Ori y yo, Oriana, ¿podríamos organizar que las niñas vengan para acá? Vean las clases que nosotras vemos. Pero vengan, ¿cómo vamos a hacer con un momento? Porque además usted como que... Pero será que nadie sepa. Pero ya va. Y si le pedimos permiso al equipo... Y si traemos a las chicas en secreto. Sí, pero ¿cómo vas a hacer con un momento? Bueno, pero podemos pedirle permiso a una persona. Fred es buena opción. O no permiso, sino que nos ayúdamos. ¿A todas merece chaperonas? No, las chaperonas no. Fred, Fred, Fred. No, yo confío. No, yo confío. Yo confío en que Dios me dice. Estefano. Pero debemos organizar todo bien, que tengan algo para comer. Podemos hacer las clases. Pero vamos a dar las clases a hacer. Sí, sí. ¿Cómo vamos a hacer con ustedes a salir? Ajá, ¿y cómo vamos a hacer si llegan con él? Yo puedo llamar a la señora de la Fundación porque ya no tengo un mes. Y decirle que vengan a una hora. Pero podemos llamar a Fred y a este mundo para que les organizes más. Yo tengo contacto, pero... Desde las donas. 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 Los chicos que nos están pidiendo. Ay, caballos. Sí, caballos. Sí, caballos. Yo tengo contacto de lo que podemos pedir para compartir ese día. Que se dona o algo así. Pero es una lista. Porque no se sabe si la de pueden comer con chocolate. Bueno, pero si les pregunta a la señora. Se les pregunta a la señora. ¿Troemos distintas cositas? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Que ellas disfruten porque podemos hacer algo bello lo que hacemos hoy y todas las chicas se confunden. Y que les da más emoción estar acá en el salón por la tarea. ¿Tú qué opinas? Sí. No, me parece estupendo lo que hay que organizarnos. Buscar también el transporte para la era. ¡Ay, me encanta! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Vamos a practicar algo, yo les voy a decir que somos y ustedes van a responder reinas de belleza ¿Qué van a decir? Reina de belleza, duro con todo su brazo, yo les voy a decir ¿Quiénes somos? Reina de belleza Duro, duro con todo su brazo, aquí va, 1, 2, ¿Qué somos? Reina de belleza ¿Otra vez? ¿Quiénes somos? Reina de belleza ¿Otra vez? ¿Más duro? Reina de belleza ¿Quiénes somos? Reina de belleza ¿Otra más? Niña, ¿qué es lo que pasa aquí? tienen una fiesta y no me invitaron a mí no me han invitado yo llegué me encontré este este bululú y esta fiesta aquí y estas reyes bueno pues bienvenida a mi casa estoy feliz de que hayan venido y que esta niña haya hecho estas fiestas estas siete citas escondido de mí porque en realidad esto es lo que hacen las reinas este tipo de actividad entonces estoy encantado veo que tienen hasta dulce y todo apoyo venía a comer dulce también y esta reina por ejemplo ya saben saber en pasarela a ver a ver si en 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy muy feliz con lo que las niñas hicieron hoy, esta fiesta improvisada un poquito para este grupo de niñitas. Eso me encantó porque eso justamente es lo que debe hacer una reina. Y estoy feliz y muy orgulloso de ella y pasándola bien con todas ustedes. ¿Te gustó desfilar? ¡Suscríbete al canal! ¿Y le vas a incorporar a esto unas plumas como para darle más valor agregado? Hoy vamos a eliminar a una concursante y a un diseñador. ¡Suscríbete al canal! El concurso Biosmel Sousa fue presentado por... Altamira Village